Un momento. ¿Triste por qué, moradita? Pero ven acá, una pregunta. ¿Tú no eres muy chiquita, moradita, para preocuparte por esas cosas? Sí, pero tú no tienes que estar, tú eres muy chiquita. ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú tienes? Ok, entonces siete años tú debes de estar pensando en la vida, en las cosas que vienen en el futuro, en cuando llegues a la universidad, cuando algún día te cases, porque algún día tú te vas a casar. ¿Cómo te vas a casar? Bueno, pues está bien, te falta, ok, ok. Vamos a pensar, te falta toda una vida. Por eso mismo, si te falta toda una vida, ¿por qué ponerse a pensar en este momento en la gente que ha fallecido? Mira, te voy a decir algo, moradita. Yo recuerdo, cuando yo tenía tu edad, siete, ocho años, yo recuerdo que mi abuela me llevó a la funeraria Santa María en Ponce, Puerto Rico, en mi pueblo. Me llevó allí porque alguien de la iglesia se había muerto. Entonces, después de ese tiempo en adelante, yo te aseguro a ti, moradita, que cada dos semanas se moría alguien de la iglesia. Entonces, imagínate, todos los que estaban allí eran del 1916. Entonces, empezaron a morir y para mí era ya, claro, ya a los ocho años yo no veía el muerto, sino yo veía las galletitas, el queso y el chocolate que daban y yo, pues el muerto me vio comiéndome las galletas y tomándome el chocolate. Eso es lo que veía el muerto. Entonces, yo llegué a un momento donde decía, abuela, ¿alguien más se murió? Porque era el único sitio donde comía queso de bola. Ahora, por ejemplo, a tu edad, a los siete años, ¿cuál es tu preocupación más grande? Oh, fíjate qué interesante eso. Porque uno piensa, bueno, ¿qué le puede preocupar a un niño? A una niña, ¿verdad? Como tú. Pero no poder comer, entonces es lo que a ti te preocupa. Pero ¿por qué? Tú a veces piensas que no vas a poder comer, que no va a haber comida suficiente. Pero tú, 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 tú te quita la comida de castigo. Perdón. ¿Cuál? Pues a mí, fíjate, a mí de chiquito, de castigo me daban corned beef. Ahora sí. No, ahora sí, ahora sí que es bueno, pero para aquel tiempo era el corned beef con las papas ahí adentro. Sí, hoy con el arroz blanco, con los amarillitos, los maduros así por el lado. Qué rico eso. Oye, fíjate, moradita, yo quiero hacerte una pregunta a ti porque yo estoy viendo todo lo que hay para los niños. A veces los niños están expuestos a cosas que se ven a través de la televisión y todo. Y uno dice, oye, ¿qué hay para los niños? ¿Qué los niños pueden ver? Por ejemplo, cuando tú ves televisión o en la computadora o los juegos, ¿qué tú haces para entretenerte, moradita? Ok. Vamos a ver una cosa, una cosa, una cosa. Un juego cristiano, ¿qué sería? Un juego cristiano sería este muñequito tirándole piedras al otro, que el otro es el gigante. A ver, tú tienes que tratar en tres piedras tumbar al gigante. Eso, pero eso es violencia, ¿no? O sea, que de vez en cuando, cuando tú le tienes que dar una pedra a alguien, no importa. O sea, que el juego sería, túmbale la cabeza a David. No, lo que pasa, yo jugué, yo jugué. Digo, cuando nos tocó, yo vine a conocer un Atari a los 18 años. O sea, antes de eso, en casa no había nada. Los vecinos tenían Atari y todo eso, pero yo lo llegué a cuando ya había el Atari 4, ya yo compré, yo compré el Atari 1. O sea, eso fue lo... Bueno, cumplo ahora en junio 46. Sí, sí, esto es, tengo un poco... Tengo 40 años más que tú, 39 años más que tú. Gracias, gracias. Pero fíjate una cosa, entonces, yo la pregunta que te hago es porque a los niños no se les da mucho trabajo, mucho material. Entonces, tú ves, por ejemplo, los cantantes cristianos, Cristin Di Clario, toda esta gente, cantan chévere, pero nadie le canta a los niños. Ya no hay canciones para niños, ¿verdad? Pero, pero, ok, dime, dime. Sí, pero ¿cuál, cuál, por ejemplo? Sí. Sí. ¿O de música de niños? Pero, pero, ¿qué canciones canta? El Arca de Noé, por ejemplo. Sí. 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 Ok, fíjate, ese está bien. ¿Cómo se llama la pastora? Lo, lo, lo que pasa es que yo me pongo a escuchar, entonces, cuando yo vi, el otro día, la, la, mi hija me preguntaba, oye, enséñame una canción de niños de la iglesia. Yo, eh, a rayos. Entonces, yo empecé a cantar en el Arca de Noé, en el Arca de Noé, caben todos, tú también, una cosa de esas, o caben, eh. Entonces, me acordé y dije, wow, esa canción lleva montones de años y no han hecho nada nuevo. Entonces, los niños en las iglesias están abandonados. Tú me perdonas lo que yo te digo, moradita, pero los niños en las iglesias están abandonados. ¿Por qué? Porque, porque, ajá. Espera, espera, espera tu momento, espera tu momento ahora, eh, moradita, que alguien aquí, eh, apretó un botón, apretó un botón mal. Voy a volver, voy a volver con eso. O sea, la, la pregunta que te hago es, ¿los niños tienen canciones para ellos? Sí, de, de cristianos, sí, de, basado en la Biblia también, sí. Ok, ¿el Arca de Noé? ¿El Arca de Noé? Sí, pero el Arca de Noé ya lleva, el Arca de Noé ya lleva montones de años, porque no inventan una canción nueva. Hay música nueva, esta de, de, esta pastora, este CD es nuevo y, y ella, eh, se titula Etapas. Si lo buscan en, en, en YouTube, a mí, en la página de Google, lo van a encontrar, Etapas. Ok. Etapas, y dice, y ella es Mrs. Bunny. Ok. Ah, Mrs. Bunny, sí, Bunny de Ponce, la pastora Bunny, oye, qué bueno, fíjate, sí. Sí, ella, 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 pero fíjate, entonces, quiere decir que de cada, de cada 100 cantantes cristianos que graban un disco para vender y hacer conciertos, posiblemente sale uno de ni, de niños, o a lo mejor de cada 200 sale uno de niños, entonces, ¿por qué los niños están abandonados? Tú, tú no sientes así como que los niños, solamente en las iglesias lo que le tienen es un cuido, entonces tú vienes, vas allí y dices, no, tenemos un playground allí con, con, con juego para que los niños jueguen, y dices, espérate, yo no traigo el niño aquí, yo traigo el niño para que también le enseñen. Usted tiene mucha razón, y, y ahí le doy su crédito, ¿por qué? Porque hay iglesias donde yo he visitado con mi títico, y, y, y me, y hay cuido de niños, y también los niños se quedan para escuchar el culto completo. Ah, pero, 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 esa es una iglesia distinta, porque en las iglesias que yo he ido, te mandan a los niños afuera, entonces, si el niño se queda ahí, y de momento llora, todo el mundo empieza a mirarte mal. Entonces, esa cuestión de que dejar los niños venir a mí, eso es mentira, eso no lo hacen en la iglesia, perdóname una cosa, moradita. No, 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 usted me perdona, pero yo le voy a corregir eso, porque algunos padres no educan a sus hijos en las iglesias y hacen lo que les den la gana. Pero, moradita, tú, tú, yo, yo sé que tú eres muy chiquita para esto, y, 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 tú tienes siete años todavía, y yo te tengo, yo te llevo treinta y nueve más que tú. Pero, pero yo lo que te voy a, a, a preguntar a ti es lo siguiente, es, ¿por qué en las iglesias los niños los votan del culto? Ay, Dios mío, si me la pusiste bonita, porque de verdad que no entiendo por qué esas cosas pueden pasar, de verdad, no entiendo, pero no debe de pasar, porque si vamos a la casa del Señor a recibir palabras, No se supone que haya esa conducta, Ray. Se supone que todos estén ahí en el mismo sitio, ¿no? ¿A mí? Niños y grandes. Niños y grandes. No importa porque la palabra va a ser decidida y va a ser tocada. Y entonces, aquellos que tienen oído, que escuchen mis palabras, dice la Biblia. Ok, ok. Niños y grandes, todos en el mismo lugar. ¿También? Todo depende de los padres, cómo disciplinen a sus hijos para que cuando estén en la casa del Señor, estén escuchando y nadie tenga teléfono celular tampoco, porque hay niños que ponen celular para que se entretengan en lo que ellos escuchan palabras. Eso está muy mal. ¿Qué, doño? ¿Titiwandi te ha dicho a ti cómo era cuando ella era chiquita? Traviesa. No, 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 espérate, no. Ella me dijo que era traviesa. No, 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 espérate, moradita. No me refiero a cómo era ella, sino cómo era la iglesia. Ah, ¿me está clara, Ray? ¿Por qué me confundes? ¿Cómo? Ella nunca... Mora... Era traviesa, ¿te estás viendo, Ray? Pero la pregunta que yo te hago es que cómo ella es, desde chiquita, ella ahora que te lleva a la iglesia, cómo era antes, porque yo me acuerdo, yo sé que Titiwandi debe tener como cinco, ocho añitos más que yo, pero... Ay, gracias, gracias por ese elogio. Ay, qué bonito. Titi, cómo te ama, ¿eh? Te ama mucho. Pero la pregunta es, antes tú ibas a la iglesia y no había nada de esto de llévese los niños al cuido. No, 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 no. No había nada de eso. Todo el mundo, los niños se quedaban ahí. Los niños se quedaban ahí. Y a mí me llevaban en corbatita. Jalándote por la corbata, casi arrastrándote a la iglesia. Claro, era camisa manga corta con corbata. Y yo me llegaba ahí, yo tenía mi Biblia chiquitita, y yo me llegaba allí, y yo me sentaba ahí, y yo tenía que leer eso. Y yo, claro, me entretenía leyendo el capítulo completo. Me imagina usted ese carito con una carita de angelito, y los ojos virados, y le miraba así a los padres, y decía, yo estoy portándome bien, yo soy un nene bueno. Sí, así era, así mismo era, así mismo era. Y entonces, los martes, había la sociedad de niños. Y los niños iban allí, y había el ministerio de los niños, y los niños tenían su presidente, y había quien presentaba el servicio de los niños, que era la misma persona, todo, pero eso se ha perdido en la iglesia. Es más, te voy a decir una cosa, moradita. Por favor. Dígame, Jai. No, aléjate del micrófono un momento, porque le voy a hablar a la audiencia. Ok. Ok. Si los niños, esto es fuerte lo que voy a decir, si los niños diezmaran, hubiera más actividades para los niños. Si los niños compraran CD, hubieran más conciertos para los niños, y Cristina y Clario estuvieran cantando canciones para niños. Pero no importa, porque todo se ha convertido en un negocio, y los niños en la iglesia no son un negocio. Adelante, moradita, voy de nuevo contigo. Comparte este video con todos los que nos están viendo en Facebook, dele share. Mire, aquí en la parte de abajo de la transmisión, hay un botón que dice share o compartir. Dele a ese, dele ahí, ahí dele a eso. Y los corazones, todo el mundo corazones, ahora corazones para moradita. Quiero que le den a los corazones para moradita. Moradita, este, oye, ven acá. Tú, yo he visto también en Facebook que tú vas a la iglesia también, a las actividades de niños, ¿verdad? Sí, yo voy a la iglesia también, comparto con mi tío y mi tío, y todo en familia. Y me gozo también del culto en la iglesia de mi pastora, Camino Quendo, en Fe, Gracia y Favor, en Orlando. Ah, muy bien, entonces. ¿Y dónde pueden llamar a tu titi si alguien te quiere invitar a una iglesia? Sí, claro que sí. Me pueden llamar al, 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 ay, al mío, señor, ¿cuál era? Oh, 386-227-5959 y pueden dejar mensaje. Ok, muy bien, muy bien, qué bueno.